Gustavo Petro se autodefine como el Quijote Durante la intervención del presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante este miércoles en el Congreso de los Diputados, el mandatario se autodefinió como el Quijote de las mujeres, lo cual desató algunas risas dentro del hemiciclo y críticas fuera de lugar. Además de esto, Petro ofreció un discurso basado en la historia de un Quijote de la Mancha, en donde afirmó que el Quijote me enseñó al individuo que podía caminar, que podía andar los caminos encima de un caballo, deshaciendo entuertos. Asimismo, agregó que dentro de las enseñanzas que le había dejado la obra mencionada, se encuentra el caminar para construir justicias, un caminar eterno que acompañaba la vida de manera permanente. Finalmente, basado en el Quijote, Petro expresó que, a veces soñaba con un ejército de Quijotes buscando la justicia del mundo. Miles y miles de Quijotes era lo que en la mente de un adolescente se empezaba a construir y marcó mi existencia, porque de alguna manera me convertí en un Quijote, no cabalgaba, Colombia es difícil de cabalgar, haciendo la relación entre la historia de la obra y su mandato en Colombia. ¡Gracias!